Amar de lejos es como dispararle al espejo, dejo esos disparejos Amar de lejos es de pensarse Porque a la larga, los amores a larga distancia devuelven el sueño y el hambre Porque es difícil hablar al teléfono Porque a la larga o a la corta, los amores a larga distancia producen vacíos Como ruidos de olvidos, como marquillos en los nudillos Destrozados sobre ladrillos, como besar y después lavarse los dientes con el rastrillo De que a la larga o a la corta, los amores a larga distancia producen grillos Los grillos frotan sus patitas para encontrar a su pareja Y esta canción también lo pretende hacer Cambié mi bandera Por hacerte mi estandarte Cuesta andarte recordando Duele el pecho y canta un llanto Del campo hasta la fauna Dinamitas, toda calma Una más sueña tu estandarte Yo sin sentido sin Tan solo por tocarte Los ruidos de la noche me aconsejan que te olvide Tu sombra no me deja, me ha acosado y me persigue No quiero ser pañuelo y yo no quiero darte un sueño No quiero ver tu vuelo en las promesas sin cumplir Que osaría la que insiste de saberte tan distante Y en la noche tantos grillos no han dejado de cantarte Si se aterran es por ti Y si se van viajando Será junto a ti No consigo dormir Tengo una mujer atravesada entre los párpados Si pudiera le diría que se vaya Pero tengo una mujer atravesada entre los párpados Pero tengo una mujer atravesada entre los párpados Eduardo Galeano de Uruguay En el juego de palabras Puede que abras tu corazón Tu corazón levanta muros Mudos son los besos Presos de silencio Que si se aterran es por ti Y si se van viajando Será junto a ti Del campo hasta la fauna Dinamitas toda calma Un alma sueña tu estándarte Y en la noche tantos grillos no han dejado de cantarte De cantarte Donde tu haces Sistema de씨 Y en la noche tantos grillos no han dejado de cantarte Donde tu es la vida Bailamos Gracias 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 Gracias